El jefe de la estación de ferrocarril, Guillermo Urgicardi, nos comenta acerca de la puesta en marcha del servicio de trenes y otros aspectos relacionados al ferrocarril. Estamos en las pruebas que le denomina trenes argentinos, le denomina el tren blanco, que son trenes vacíos, que es para poder comprobar el estado de las vías. De hecho ha habido algunos pequeños inconvenientes, pero ya estaban previstos y obviamente fáciles de subsanar. Y como las vías son nuevas, tienen que asentarse y es la razón por la cual se están corriendo los trenes vacíos. Sí, correcto. Los fines de semana no han estado corriendo y ha habido, en el inicio de cada una de las semanas, primero se pasa con una máquina exploradora y después el tren y se están corriendo tres trenes diarios y ya en esta semana se iban a hacer los cuatro servicios ya en horario que se entiende se van a correr con los pasajeros. No, todavía no está definido, lo único que ha trascendido de forma extraoficial es que va a haber un tren que va a ser directo, Mar de Plata, Buenos Aires y viceversa, y otro tren que va a parar en todas las estaciones. Y ese va a estar saliendo aproximadamente a la una de la madrugada de Mar de Plata, el que para en todas, por acá cerca de las tres para llegar a las ocho a Buenos Aires y saliendo a las 18 horas de Buenos Aires, por acá tipo 21.30, pero es un estimativo y oficialmente todavía no tenemos nada. Las formaciones corren con coches y transportan alrededor de 800 personas y las formaciones son todas iguales y son todas nuevas, son las que nosotros denominamos la formación china, que son las que se trajeron el año pasado acá al país. No, todavía no, en ese sentido no ha habido ningún tipo de información, si estamos también recibiendo aportes de tecnología, ahora tenemos pantallas con GPS para seguir el trayecto del tren, comunicación por IP, por internet y bueno, también radios nuevas de handys que van a ser un poco más seguros, así bien es seguro, van a dar más seguridad todavía al paso del tren. Lo que nosotros hemos hecho un censo con todo el personal, se ha censado a todo el personal de la línea, después se hicieron cursos para reafirmar la parte operativa, se han hecho evaluaciones, ahora tenemos entendido porque los gremios han informado, vamos a tener que pasar también por una revisación psicofísica, pero hasta abril vamos a seguir trabajando en comisión en la empresa estatal del Estado provincial, si bien la parte operativa, la injerencia y la directiva van a venir de Trenes Argentinos. Estamos en una unidad operativa de transferencia que le han denominado y que la componen Ferrovaires, que es la actual empresa que es nuestra, Trenes Argentinos, la SOSFE, que es la empresa de nivel nacional, Sociedad Operadora Ferroviaria del Estado y la CNRT, que son entre las cuatro entidades, son las que están direccionando el hacer del ferrocarril. Ahora todavía hay trenes programados hasta el día 14 inclusive, los trenes blancos que le llaman, así que de ser factible serían la segunda quincena de diciembre. Primeramente se había hablado de los primeros días de diciembre para los trenes pasajeros, pero ahora ya tenemos noticias y oficialmente han diagramado los trenes todavía de prueba hasta el 14 de diciembre inclusive. Así que tenemos expectativa que sean la segunda quincena de diciembre, recién los trenes con pasajeros. La gente entiende que es un medio que realmente hace falta y los vecinos así de manera personal nos consultan a diario, pero bueno, todavía no hay nada definido y obviamente todavía no está la venta anticipada, ni siquiera en Mar del Plata y en Buenos Aires habilitada y nosotros tampoco. Estamos queriendo poner en valor lo que está a nuestro alcance y bueno, en esto dejame agradecer a la persona de Matías Rapalini, que nos donó los pisos para la sala de espera, que personal nuestro está cambiando el piso de la sala de espera y también hay una iglesia evangélica que está ayudándonos, que ha venido a limpiar y ha pintado algo y ha traído plantas y bueno, así que entendemos el interés de la gente y por este medio agradezco la colaboración. Sí, sí, para Maipú es muy importante, nosotros somos alrededor de 50 empleados, entre la cuadrilla y personal de conducción y el personal que actúa acá en la estación, así que es una fuente de trabajo importante y tenemos entendido con este movimiento que por lo menos, si bien no es el ideal que uno persigue, porque son solamente dos formaciones, ida y vuelta, y en principio va a tardar 7 horas 30 entre Mar del Plata y Buenos Aires, que es algo, nosotros lo hacíamos en 5 horas y media, pero por lo menos es un horizonte, se está viendo un futuro, un porvenir y bueno, nos han indicado que a medida que se vayan ajustando las vías, el año que viene ya van a empezar a lograr mejores velocidades y prevén 6 servicios para la temporada venidera 2017-2018, así que nosotros esperanzados y contentos con este movimiento. Son todos trenes nuevos, vienen con sistema de freno ABS, todo el freno, toda la timonería y lo que es freno y la parte rodante es toda tecnología japonesa, los motores que trabajan con generadores son mecánicos alemanas y bueno, el si chino es el resto del tren, pero es todo nuevo, todo 0 kilómetros, viene todo climatizado, no se abren las ventanas, las puertas son hidráulicas, o sea, está todo 0 kilómetros al igual que las máquinas, en realidad es buena tecnología. Agradecerte, por supuesto que siempre se preocupan y que siempre están al lado nuestro, y bueno, muchísimas gracias, volver a agradecer a las personas que han colaborado y a la persona de Matías Rapalín, muchas gracias.